Hola, te habla Doralice de MayoristasDeOpticas.com Hoy quiero hablarte específicamente de una colección que nosotros tenemos para los niños desde bebé hasta una cierta edad Esta colección es la colección Kit Flex Los Kit Flex son unos super flexibles y coloridos Vienen en diferentes modelos y tamaños desde 39 hasta 48 O sea, es una colección que puede suplir la necesidad de tu cliente desde bebé hasta la edad de pubertad Los Kit Flex, siempre les quiero hablar de esto Esto es, además de ser montura niño, es una montura que protege y también se puede utilizar en deportes para los chicos más grandes, los 7 a 8 años Entonces, quiero que tengan en cuenta que en MayoristasDeOpticas lo único que tienes que hacer es para implementar este producto en tu óptica Es llamarnos al teléfono si necesitas más información Es de una muy buena calidad, es de un buen precio Entonces, lo único que tienes que hacer es que nos llamen y comuníquese con nosotros o nos envían un correo electrónico Bueno, además quiero dejarles con un tip de marketing Yo siempre les recuerdo y les voy a recordar que por favor no ignoren la zona de niños Muchas personas piensan que ignorando la zona de niños están haciendo bien Pero la forma que hay que ver es que esa zona es la zona donde va a llevar a un cliente futuro Porque acuérdense que esos niños van a ser tus clientes en el futuro La zona de niños tiene que ser creativo también Esa zona tiene que estar inspirada en algo que a lo mejor usted Imagínense cuando usted era chico y que usted esperaba estar estando en una óptica Que no te traten como alguien que está enfermo, ¿verdad? Entonces, lo que el niño espera es que se le trate con alegría Con alguien que no está enfermo o que tiene problemas del ojo Es algo que estén a la moda, mostrándoles colores, hablándoles, dándoles dulces Imagínense, como si fuera, ellos tienen que llegar en la óptica como si fuera llegando en un McDonald's, por decir Si usted no tiene ideas, hay tantas ideas que pueden sacar de otros lugares que son especialistas en niños Fíjese en McDonald's y eso es suficiente para que usted también tenga una pequeña esquina para tus niños Acuérdense de esto, los niños son tus futuros clientes y sus hijos también van a ser tu cliente Así que, por favor, no se olviden de esta zona Gracias y nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!